Hay algo que tal vez se va a decirte, es algo que te hace muy muy bien, se siente tan Realizar tu mente, y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir, si vuelas al toro Sueños de colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Saber y decidir que hoy es posible, hoy es posible En cada pensamiento vuelvo a ser, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles, que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí, el resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir, si vuelas al toro No hay nada que no puedas conseguir, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar y unir las voces Vamos a poder lograr quitar los dolores Y ahora respira profundo, porque vamos juntos a cambiar el mundo No hay mis sueños, ni colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil canciones de ser mejor Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Hay mis sueños, ni colores, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor Hay canciones Son mejor De ser mejor De ser mejor Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real Está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible En cada pensamiento Y en cada pensamiento Vuelvo a ser Vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto No hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Y mil canciones Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo Hay mil sueños, mil colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones No hay jangan No hay almuerdas ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Hay mil sueños, những colors No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones En todas las voces Solo amor, amor, amor Y mil canciones No hay otra obra De ser mejor Atenciones De ser mejor De ser mejor De ser mejor